El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Continuemos con más de Sábado en la Noche, ya está en el estudio nuestro primer invitado del día de hoy Probablemente lo recuerden porque tiene muchísimo tiempo haciendo cine Desde los 14 años, ese niñito o ese jovencito que protagonizó Sicario Pues hoy está con nosotros el famoso cachete de Ciudad Bendita Y que ha generado una serie de polémicas desde hace aproximadamente un mes Pues todo eso vamos a conversar el día de hoy con Laureano Olivares, bienvenido Gracias Melissa, gracias muchacha Encantado de estar aquí, rodeado de tanta belleza Gracias Gracias Con tanta formalidad Gracias por el cumplido Estamos piropiadas, vale Bueno, vamos a comenzar, digamos con el proyecto quizás más reciente Aunque siempre estás trabajando en algo Siempre estás tramando una película, te llaman de un dramático Pero bueno, vimos por allí en cartelera Los 8-6 Una película, por demás decirlo, bien polémica hasta por el tema de la censura Que no se sabía qué tipo de censura era En algunos municipios de la Gran Caracas La ubicaron para cierto público y en otros decían pues que no era para tanto De modo que procuraba hablar de un tema tan álgido como la violencia Y de paso basado en hechos de la vida real con matices de ficción ¿Cómo les ha ido? Bueno, realmente yo creo que la película Los 8-6 fue un gran abre boca a todos estos cineastas Y este público que siempre llaman las películas venezolanas Que tienen que ver con el barrio o con las armas Película de malandreo Yo creo que Los 8-6 viene un poco a romper con ese paradigma Y más bien nos brinda un género Más que una película de malandreo es una película de género Sí, el género de la violencia, el género de la calle Ya todos muy bien en Venezuela lo conocemos Pero es una película ambientada en los años 80 Una película difícil de hacer, difícil de recrear Y realmente lo más difícil de todo esto es que Es una película completamente privada y financiada por el equipo de producción Sin tener ni un medio ni la ayuda de nadie Sino de ellos mismos ¿Qué pasa? Esta película a mí se me presenta hace unos 4 años atrás el guión de la misma Se me hace la oferta de un personaje principal Yo le digo que no quiero hacer más de malo, de malandro Quería salir un poco de esta personalidad Sí, de esta personalidad del suburbio Yo diría que el personaje que iba enfocado a mí era Saúl Y yo preferirme por otro lado y me dieron policía Que hoy en día, bueno, lo pudiéramos relacionar uno con el otro Porque ellos se transformaron también como en una especie de banda delictiva Son los llamados pantaneros que existían en estos años La película se desarrolla entre lo que es el 84, 86, 87 hasta el 89, principios de los 90 Y es una historia de jóvenes que, bueno, que tomaron un alto poder en la zona de Cotiza Y que realmente revolucionaron la ciudad por muchos motivos No solamente por la violencia, sino también por el poderío de la zona Por los estupefacientes Pusieron frases de moda, qué sé yo, estilo O sea que es una película bien particular y todos los que la han visto hasta ahora Porque salió de cartelera por unos ciertos inconvenientes que tuvo con la distribuidora No era muy justo que la película se estuviese exhibiendo en algunos cines En donde el público que rodea estas salas o esta área No estará tan interesado en ver los 86 como pueden ver La La Land, por ejemplo Entonces seguimos una vez más en esta competencia cuesta arriba De que primero lo de los demás o primero lo de afuera más que lo nuestro Y competir con Hollywood es casi imposible Sí, es casi imposible porque, bueno, la gente por supuesto apunta a ver cosas tal vez que le agraden más O que le animen más Pero el resultado de los 86 ha sido muy positivo Sobre todo a nivel internacional La película ha estado invitada a distintos festivales en el exterior Sobre todo en los Estados Unidos Se está enfocando mucho la película Yo estuve presente en el festival de Nueva York La película fue muy aplaudida Bien reconocida La gente salió, tú sabes, haciendo muchos comentarios De todas las maneras A nivel de preguntas, a nivel de interrogantes Comentarios déspotas, comentarios positivos Porque, bueno, en un festival de cine venezolano Lo que había era puro venezolano Pero los americanos que veían la película Eran como que personas muy interesadas en el tema Y de hecho de ese primer festival se dio apertura Que la película tuviera contacto con otros distribuidores Ya la película de hecho tiene un distribuidor internacional Se habla de verse próximamente en Asia, en Europa, en Sudamérica Y eso para nosotros es quizás mucho más importante Que ese problemita de que si la ponen C, si la ponen D, C Mientras ellos se debaten en esto El público más se interesa por la película Entonces, mejor para nosotros Esa es publicidad Una forma de publicidad Leurian, estamos hablando que, bueno, es una historia Con un toque de ficción Pero parte de la realidad Los ocho seis existieron Fue un momento que pasó en nuestro país Estuve hablando hace unos días Con uno de los participantes de la película Otro de los actores Me comentaba que tuvieron la oportunidad De compartir con ellos Con esos ocho seis en su momento En tu caso fue así Fue parte del trabajo actoral Indagar a profundidad del personaje Ver cómo era esa historia Bueno, fíjate que mi personaje es Terminator Escalona Es un policía Que hoy en día todavía Él sigue vivo Él existe pues Y es una persona que ya no tiene nada que ver Con toda la experiencia Que a mí me fue contada o narrada De los hechos que él estaba involucrado Realmente son unas personas De carácter aguerrido De carácter fuerte Porque el haber marcado esa época Y el continuar vivos hoy en día Ya libres de toda causa Libres sin ningún tipo de problema Además sin lo que llaman en el barrio Lo que es la culebra Ya eso, ellos no existe No existe esta rivalidad De que van a venir a quitarles el poder O a quitarles la zona Ellos simplemente hoy en día son padres Son gente que han emprendido negocios Vendedores de repuestos de motos Vendedores de motos Gente normal del vulgo común Que buscan sobrevivir en este día a día ¿No crees que a lo mejor este problema Justamente con la censura de la película Es que puede generar algún tipo de detractores? Porque estaba conversando el otro día Precisamente con nuestro estilista Aquí en Globovisión Y me decía ¿Cómo le van a hacer una película Que de alguna manera rinde homenaje A los 8-6? Porque él de alguna manera Se sentía bien dolido de Liam Porque fueron los 8-6 Quien le mataron a su hermano Justamente cuando tenía como 17 años Entonces estaba como bastante afectado Y decía que la película Como que no debía salir a la luz ¿Te has topado con ese tipo de detractores? Bueno, sí Han habido cualquier tipo de comentarios Incluso no solamente del maquillador Sino de otras personas Que tal vez fueron víctimas Por llamarlo así De alguna de las andanzas de los 8-6 Pero bueno Yo como actor Simplemente cumplo con participar Y darle vida a un personaje Dentro de una historia Además tú eres el bueno Tú eres el bueno No te preocupes Bueno, yo traté de estar Del otro lado del bando Lo que pasa es que al final Creo que como que se parecen Y fíjate que a veces es doloroso Ver que en nuestro cine Quizás este tipo de temas se repiten Pero es que se repiten en la realidad Tú hiciste como bien comentaba Melisa A los 14 años Una película llamada Sicario Muy ruda Porque veíamos allí a niños Tomando la justicia En sus propias manos Y hace pocos días Leía una noticia Que tuvo lugar en Sabana Grande Donde un par de funcionarios O cadetes No recuerdo los detalles Fueron asesinados Por niños El mayor de ellos Tendría 15 años Entonces me pregunto Y antes de abordar la polémica Que por supuesto También queremos hablar de eso Pero ¿Qué se siente para ti como actor Ver que a lo largo de tu carrera Se han repetido personajes Se han repetido historias Pero sobre todo Se repiten En un país? Sí Yo siento que realmente La película de la vida Es la que cuenta aquí Porque en la película Tal vez nos estalle el estopín Nos paramos Repetimos Y nosotros continuamos vivos Y haciendo un trabajo Que nos gusta hacerlo Pero realmente Yo me pregunto Es ¿A quién le gusta Matar? De verdad ¿Verdad? ¿O a quién le gusta Saciar Su sed Y su rabia Con esta Forma de expresión Puñaladas Tiros Golpes Y más cuando son menores de edad Yo hace poco Estuve en frente De un centro comercial Aquí en la capital Paré mi moto Y venía justamente Un poco paranoico Ya por la hora Y resulta que venían Cinco chamos pequeños Detrás de mí Y me estaban pidiendo dinero Y mi reacción Fue un poco Rápida Por el hecho De que ya venía Con la noticia Y yo dije Bueno ¿Será que ahora me toca a mí? Estos chamos vienen encima De mí No sé qué No sé qué Y resulta que lo que tenían Era hambre Entonces Uno se pone paranoico Uno se pone paranoico Y yo digo Bueno De verdad que durante Todos estos años Desde que a mí me robaron El primer par de zapatos En los años 90 Me cayeron de una mata de mango Me sacaron la pistola Y me quitaron un par de zapatos A mí Y otro a mi amigo Que yo se los había prestado Porque él se los había robado A los de él Que eran tuyos Que eran míos también Entonces quedé Con los cuatro zapatos No existieron mis cuatro zapatos Y de hoy en día Cuando veo que ya no es El robo de zapatos Sino ya es El robo de la vida El robo de la vida Del derecho a Porque ni siquiera Yo fui víctima De un asalto hace poco Y el hombre Yo le entregué la moto Yo le entregué el teléfono Le entregué la cartera Y el que estaba esperándolo Le dijo ¿Qué esperas? Termina Mátalo Y yo le dije Eh brother Espérate Yo tengo tres chamos Que me están esperando En mi casa Así que espérate No hace falta que me mate Y él como que realmente Como que reflexionó Y dijo Bueno no Me dijo Bueno corre pues Pero ya me dijiste Que no me vas a matar No 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 Termina corre Anda que el otro Está cómico Entiendes Es una lucha Que también es una lotería Porque tú no sabes Cuando te toca Y a quien le toca Laureano Sobre esta película Bueno hay que tocar La polémica Lo que ha sido titular De prensa De las columnas De chismes De este país Se habló que Durante la proyección De la película A la prensa Hubo una especie De altercado Con el equipo De la carabota digital Se habla de malas palabras Se habla inclusive De manotazos De una especie De agresión Y un dimes y diretes Que es cierto O que es falso Hay en eso Bueno fíjate Yo fui entrevistado Por ellos Al principio Cuando se hace La entrada Y la tomadera de fotos Y que se yo La bienvenida A todos los invitados Y a los artistas Y yo los conozco a ellos De veces anteriores también Que pasa Que cuando entramos A la sala número 4 Recuerdo bien Me toca con ellos En la misma sala Y yo veo Que el camarógrafo Tiene su trípode Tiene todo Su equipo Ahí en mano Pero me empiezo A dar cuenta Que lo instala Que pone el trípode Pone la cámara Y yo dije Bueno Normal A lo mejor va a ser Una que otra toma De cuando están presentando También los muchachos La película Porque pasó el productor Tomás Piedra Javier Mujica El director Incluso yo mismo Me paré Bajé ahí Para dar el saludo De bienvenida Y resulta que Cuando me siento Nuevamente al lado De mi esposa Y mis amigos Me doy cuenta Que la cámara Tiene el rec Ese que todos conocemos Rojito Está grabando Y lo veo Que empieza a encuadrar O sea A buscar como foco Y yo estoy viendo Y yo Bueno Que será lo que Lo que hace No sé A lo mejor Queda unas tomas De la peli Y bueno Me concentro En ver la película Y resulta que A los 10 15 minutos Recuerdo otra vez Que yo digo Pero este sigue grabando Y mi esposa Me dice al lado Me dice Laureano Mi amor Eso está permitido Y yo le digo Él ha estado grabando Todo este tiempo Sí Él está con la cámara Ahí grabando Ya yo vengo Me aproximo hacia él Ya esto había creado Una tensión En la sala Y yo veía Las cabecitas Como que hablando Diciéndose Comentando Todo sobre la cámara Que está puesta ahí Y yo fui Lo toqué por el hombre Y le dije Brother ¿Qué estás haciendo tú? Y claro Ya empecé a ver Las cabezas Y la gente volteando ¿Qué estás haciendo tú? Y me dice No, yo estoy grabando Unas imágenes Para jugar con ellas Con las entrevistas Que le hicimos En la parte de afuera Y yo le digo Sí, pero para eso Tienes un trailer Y para eso Hay mil y pico De fotos Que tiene el productor Sal conmigo Vamos a salir Un momento de la sala Y vamos a hablar allá afuera No, pero Laureano Tranquilo Yo la apago Apagó la cámara En ese momento Y yo le dije Ven, vamos a salir Todo esto En un tono maravilloso Chévere Súper educado Salgo de la sala Le digo a Tomás Piedra Le digo Tomás, hay un problema Tenemos un periodista No sé Un camarógrafo Grabando la película Pero grabándola Descaradamente Me dice ¿Quién es? Este señor Que está aquí sentado Fueron Lo sacaron Le pidieron La tarjeta La memoria En la memoria Luego se descubre Que hay 21 22 minutos De película Continua Grabados Y yo le dije A Tomás Yo le dije Tomás Nosotros somos Caraqueños Somos venezolanos Y además yo tengo Mucha experiencia De mi vida Y mucha calle recorrida Como para no saber Cuál es la intención De este pana Así que habla Habla con él Porque la película Está grabada En la tarjeta Que después No me pelé Habían 20 minutos Nadie entra A una sala de cine A grabar 20 minutos De una película Que además Se está estrenando Pero si Hubo agresión Fíjate La agresión verbal Inicia por él Cuando Tomás Se retira Porque claro Tomás estaba muy molesto Le dijo Dame la cámara No sé qué Yo le dije Ya va Un momento Vamos a dejar Que el señor Saque la tarjeta A él Que él nos explique Qué es lo que está pasando Y nosotros Entenderemos O no Cuando Tomás Se da la vuelta Molesto El muchacho Hace este gesto Y dice Y cuando dice Él pensaba Que yo no estaba Escuchando Y yo si estaba Escuchando Le dije ¿Qué es lo que pasa? También te vas A poner quejoso Y también te vas A poner brioso Y vas a decir Insultos Empropios Aquí Esto no es así Lauriana Yo entiendo Que a veces Somos víctimas De la ira ¿No? Y recuerdo mucho Una frase De Nasua Pero ojo Esto así significa Que yo lo empujé Claro, claro Yo en ningún momento Le pegué en la cara Ni un golpe Nada de eso No, no Pero te lo pregunto Porque bueno Te hablaba de esta frase Que dice Contra las poderosas furias Del instinto Hay que luchar por la paz Porque la verdad Es que el instinto Cuando uno está molesto Es reaccionar Ser reactivo ¿Tú crees Que hubo algo En tu reacción Que estuvo mal? ¿Tú crees que hubo algo Que pudiste haber evitado Para quizás también Evitarte esos titulares De prensa? Sí, bueno Tal vez lo del empujón No estuvo bien Debo reconocer públicamente Que como tú misma dices Los impulsos Son los impulsos Están ahí Para saberlos llevar Controlar Y yo en ese momento Tal vez Con lo que escuché No pude Tal vez controlarme Lo empujé Y le dije Lo que vamos a hacer Es que tú te vas a retirar De aquí No por mí Sino por el bienestar Del cine venezolano Porque por culpa De gente como tú Es que siempre está La película pirateada La película en la calle Antes de que se estrene Lebriano Sabes que Tenemos que despedir Ya tenemos que ir a comerciales Pero no quería dejar De abordar un tema En algún momento Se dijo Que eres de las personas Afectadas En la película El vuelo del turpial De Rudy Rodríguez Bueno Que dicen que Rudy Rodríguez Supuestamente Le debe A un equipo de producción Y a unos actores ¿Es cierto o no es cierto? Bueno De tener Rudy Alguna deuda conmigo No es cierto Ni Rudy Ni Jaiga Sarian Que es el director De la película Ninguno de ellos A mí me deben Ahora No sé si ellos Le deban a otras personas Pero en lo que es A mí personalmente No tienen ningún tipo De deuda conmigo Sino Simplemente que bueno Se despertó una ilusión Un sueño Que no se dio Pero es comprensible Y entendible Porque así como ha pasado Con ese proyecto Ha pasado con muchos más Claro Bueno Muchísimas gracias Por haber compartido Este ratico Con nosotros Por haber aclarado Tantas dudas Próximas pelis Rapidito ¿Tienes algún puerto? Sí bueno Ahorita estoy trabajando En un dramático De Mónica Montañez Se llama Para verte mejor Voy a estrenar El cortometraje Que hice como director Que se llama El último día Y próximamente Voy a estar dirigiendo Un largometraje En el cual vamos a invitar A Rocío Higuera Sí ¡Sorpresa! Para ver si Interprete un personaje En Delincuentes Anónimos Va a ser Sería mi segundo proyecto A dirigir En el cual No voy a actuar Simplemente voy a estar ahí Detrás de cámara Próximamente Se va a estrenar La planta insolente De Román Chalbó Y vamos a estar Mi esposa y yo Viajando próximamente Porque hay unas cositas Por fuera Tienen una participación En Tamara también También con Tamara Sí Y eso Iba a nombrar justamente A José y a Elia Que están luchando Allá arriba En el En el continente americano Para ver si hacemos La serie de Sicario ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muchísimas buenas películas No sea una película Sino un seriado Creo que de unos 15 o 20 capítulos Entonces tienes que venir Nuevamente Gracias por considerarme No, chico Gracias por considerarme Yo sé que me quieres De delincuente Por eso yo voy a mandar Demostrando que si tengo talento ¿Qué pasó el mío? Claro que sí Ay, corteo, te quiebro Gracias Te quiero Burriado Y va con Sueno con Hashtag Lo mío sábado Ya venimos